hola estamos aquí en sonyx probando el cliente de sonyx que ahorita lo pusieron a la beta por así decirlo porque están testeando para que la gente apoye encontrando los juegos que tiene y si tiene algunos en la descripción les dejo la descarga otro dato que decirles es que la primera vez que lo abres tarda un poco ya que descarga un archivo y aparte o sea tarda un poco y luego necesitas descargar el archivo abre el minecraft directamente la verdad es que se siente muy fluido el reguito cuando estás jugando con el cliente a diferencia del minecraft launcher normal se nota la diferencia si me vas a decir por qué me va a ser de fps no sé cuando ahora lo ves me baja esos fps pero cuando lo quito me baja normal no entiendo la verdad pero bueno en la descripción está el link del like comenten qué pedo si les gustó el cliente pero antes de comentar prueben lo mínimo un ratito y yo como tres horas jugando y realmente si está bueno tiene todavía para jugar hcf mini mapa directamente aquí te aparece arriba a la derecha lo puedes poner donde quieras yo creo a ver no lo puede editar tampoco no sé cómo lo puedes cambiar pero le apretas aquí la m y directamente ya puedes web con chico y bueno nos vemos en otro vídeo